El pijao de oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 7082 para hoy 4 de julio del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es... Uno. Dos. Nueve. Uno. Doce noventa y uno. Repito el número. Uno, dos, nueve, uno. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo.